¿Cómo vivir Experiencia PyME 2019? Hola, soy Adriana Durán y me complace mucho darle la cordial bienvenida a nombre de BN PyME del Banco Nacional. Y también les tengo algunas recomendaciones importantes ahora que sos parte de este evento transmitido totalmente en vivo. Reservá la fecha del evento e invita a todas las personas que querás, como compañeros de trabajo, amigos, colegas, etc. También es importante acondicionar una sala y que por supuesto tenga buena conexión y sea cómoda. Este día, además de recibir contenido útil para tu empresa, podrás ver entrevistas en vivo, hacer preguntas, tener las presentaciones e interactuar por medio del chat, todo desde nuestra plataforma. Hablando de conexión, es muy importante que tengas al menos 2 MB de bajada y que te desconectes de redes sociales y también sitios de descarga de videos. Para acceder al evento te enviaremos un enlace al correo electrónico con el que te inscribiste. El día del evento solo debes ingresar por medio de ese link para empezar a vivir la Experiencia PyME. Desde el momento mismo que te inscribís y por supuesto que durante todo el evento, te vamos a dar el soporte que necesitas a través de nuestro chat. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, ya sea por tu móvil o también por la web en www.benexperienciapyme.com. Y ahí por supuesto, lo que necesites, estamos para servirte. ¿Estás listo para vivir nuestra Experiencia PyME 2019?